¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Odin Sphere Life Drasir. Bueno, estamos con el libro del apocalipsis y bueno, vamos a leerlo sin más dilación. Vamos a ver lo que ocurre hoy. Habíamos visto ya el previo, lo que ha ocurrido y bueno, ahora tenemos que hacerlo en un orden determinado, ¿vale? Para poder desbloquear el final bueno, que es a lo que vamos. Entonces el primer guerrero que tenemos que elegir es Cornelius. Adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues nada, a luchar contra Darkova. ¡Yuhu! Ya te vencí una vez con Velvet y te volveré a vencer. Pero es que esto le van las cabezas por separado. A ver, estos son los final boss de todos, o sea, son tochos, ¿vale? A ver, hay que tener cuidado porque además este hombre no tiene el anillo vampírico. No, está, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Las zarpitas quietas, guapo. Tranquilo ¿Qué andas haciendo? Au Buah, me he envenenado No veo, pero nada Ah Aléjate Vamos Me he puesto hielo Buah, tío, es que mirad las cabezas Mirad Qué barbaridad, eh Tranquilo, tranquilo Darkova Yo te liberaré de tu sufrimiento Au Dime que tengo hálitos O algo Solo tengo un hálito Me estoy muriendo Vale, bueno, me lo voy a ahorrar de momento Dios, yo qué sé, tío Es que no hay mapa Ni nada Vuelve aquí, eso es Venga, fueguito Joder, con malgastar los críticos En serio, estoy quemada A ese sí que se lo ha comido Son los bosses finales de todos los personajes Entonces Comprenderéis Que es bastante tochete Au Hay veneno, creo Ah, no Tengo más hálitos Bueno, dos, eh Tampoco os penséis aquí Me voy a tomar un hálito Mira un volcán Estoy envenenada Debería centrarme Vamos Fallé El crítico Venga, que le he quitado Mira otro hálito Es que el volcán No creo que le haga nada Porque no le va a llegar Espérate, a ver Tengo brasas Qué bueno le dan Hola, qué castaña Me estoy dando la cabeza central Con bastante saña Sal de ahí Vuelve Vamos Dios mío Es que tienen mazo de vida Tres cabezas Es que me muero Tengo que ir por aquí abajo Sal de ahí Vamos a tomarnos Algún hálito Buah, esto y nada Lo mismo es Me está fastidiando, eh ¿Dónde estás, amigo? Ven Está ahí Aquí viene Hielo El hielo El hielo no me preocupa tanto Lo que me preocupa más Es el veneno Un ciclón Tíralo Aléjate, anda Soy Monger Total Cuidado Cornelius Guapo Lo tendría que centrar En las cabezas laterales Porque la central Tiene más vida Y debería de debilitar Es que Bueno, está al 50 Tampoco te crees que está A tanto nivel Que yo estoy al 47 Quiero decir Me voy a sacar La cabeza Del Quieras que no Poco de daño que haga Renta Mira, le he congelado Una cabeza ¿Qué más tengo por aquí? Es que esto no creo Que le dé Ah, pues sí Sí, ¿qué le da? ¡Vamos! ¡Vamos! Es que si te fijas Es que la espada No le hace mucho daño Pero las cabezas laterales Ya están casi ¿Dónde estás? Aquí No te escapes Hombre Tranquilito, ¿eh? Vale, uno menos Venga Que solo te queda Ahí un cabezón Y he subido de nivel Y me he recuperado vida ¡Perfecto! Ven aquí Ven aquí Gatito ¡Au! ¡Aguantai! ¡Arriba! ¡Cornelius! ¡Arriba! ¡Pequeño! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Ya está! ¡Ya está! Aquel que caza a la bestia De Darkova Supongo que será el logro De Darkova No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.